Música ¿Cómo le va? Muy buenos días. Empezamos este mes de noviembre y transitando en la última etapa del año. Mucho material, yo siempre les digo en este informativo que lo hacemos desde la cumbre y lo emitimos a través de Canal 2 de Carlos Paz Televisión, no solamente para la cumbre sino también para Capiz del Monte, Los Cocos y toda la parte sur del Valle de Punilla, Villa Carlos Paz y bueno ciudades cercanas a la villa, también Vialet Maced, tenemos conocimiento que se va agrandando un poco la red y los televidentes de toda la zona. Así que un saludo para todos ellos. Siempre se pueden comunicar por teléfono o por mail o por las redes sociales con nuestro medio. Los mismos medios siempre nos pueden encontrar como Canal 11 de la cumbre, a pesar de que en el cable somos Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Bueno, mucha información como siempre. Hoy, bueno, muy temprano me ha sorprendido la llamada de una mamá de un joven que fue agredido físicamente durante el fin de semana acá en nuestra localidad de la cumbre y que está internado en el hospital Domingo Funes, haciéndose unos estudios. Así que todo ese desarrollo de esa información que la estamos buscando, lo vamos a informar en el bloque con Jorge Zapata seguramente o en el tercer bloque. Está prevista también hoy la visita de los integrantes del centro comercial, como ya le habíamos anticipado en el día de ayer, para hacer el sorteo quincenal clásico del compre en la cumbre, ¿no? Con el sorteo de varias órdenes de compra, así que estén atentos. Hoy vamos a comenzar, ah, bueno, diciendo que hoy es el día de todos los santos, así que es una información que nos mandó de parte del padre Pedro López, donde también nos comunican que hoy va a haber una misa por el día de todos los santos en la iglesia del Carmen, están todos invitados a las 18 horas. Mientras, en la capilla de San Roque, es a las 18.30 horas. Y mañana, 2, es el día de los fieles difuntos. Hay una misa en el cementerio a las 6 de la tarde. Mientras tanto, en el cementerio de Los Cocos, va a ser antes, a las 4 y media de la tarde. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de este informativo. Incluso, ayer también les comentaba que estuvimos el domingo muy tempranito viajando a la ciudad de Córdoba, en medio de esa alerta meteorológica por fuertes vientos y descenso de temperaturas, y así fue durante todo el día. Y así se desarrolló esta carrera a la Maratón de la Ciudad de Córdoba Multitudinaria. Allí estuvimos porque no solamente acompañé, en este caso, a mi hijo Augusto, sino que a los demás deportistas. Digo, acompañé en cuanto a la cobertura, la filmación, y comenzamos de la siguiente manera. Muy buenos días. Estamos en esta cobertura especial, en este maratón de 42 kilómetros, en la ciudad de Córdoba Multitudinaria, bajo una alerta meteorológica por fuertes vientos. Pero, bueno, esto es una fiesta de deporte. Como les digo, mucho viento sur, ya está muy frío, pero es una multitud de aquí, muy cercano a Pocometron, además, del Estadio Kempes. Para preguntarle al crédito local, acá Guille. ¿Cómo andamos, Guille? Hola, el surf, mi querido. ¿Cómo te va? Acá está Fabi con mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nos anotamos para correr un rato, compartir una toma de familia. ¿21 kilómetros? 21 kilómetros, sí. Bueno, ¿cómo vas a preparar la carrera? No, vamos, vamos a divertirnos, vamos. No, vamos precalentando porque en 10 días nos vamos a ir a la encobatura de correr 42. Muy bien. Esta es la previa, entonces. Esta es la antesala, como para ir ya haciendo el cierre en realidad del entrenamiento. Usted tiene mucha carrera. ¿Le gusta hacer con tanta gente o cómo va? Tiene que pasar mucha gente. Sí, sí, ya nos ha pasado varias veces, hemos estado nadando en Capilla del Monte, en las carreras de bicicleta. Pero siempre con la idea de compartir un rato y, no, la gente, la gente te da energía. Es verdad, eso te potencia. Suerte, chicos. Gracias. Gracias. Número descrito, hay momentos donde tuvimos que cerrar en determinadas categorías y, bueno, vemos la cantidad de... 1, 2, 4, 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ...a la 4 de la viva de 5 kilómetros... ...la de 10... ...la de 21... ...y la de 42.695 metros... ...la 41... ...es donde la conciencia... ...la conciencia... ...la conciencia... ...la conciencia... ...en toda la gente que vivimos en toda hora... ...y la conciencia... ...la conciencia... ...la conciencia... ...la conciencia... ...bueno, seguimos viendo imágenes realmente emotivas, largadas... ...primero la gente que tiene alguna discapacidad... ...y después toda esta cantidad de gente... ...había carreras de 5 kilómetros... ...de 10, de 21 y la maratón de 42 kilómetros... ...miren la cantidad... ...bueno, fue prácticamente 10 minutos... ...de largadas... ...de estos casi, no sé... ...más de 15.000 deportistas... ...que vinieron de toda la provincia de Córdoba... ...por supuesto que la mayoría eran de la ciudad de Córdoba... ...pero muchos del interior... ...y allí estuvimos... ...en esa mañana tan ventosa que había... ...en la ciudad de Córdoba... ...esto se largó a las 7... ...y 30 de la mañana... ...bueno, así estaban largando los corredores... ...ahí muy cerquita del estadio Kempes... ...por supuesto... ...al frente del estadio Kempes... ...y allí estábamos... ...también con el intendente Martín Yarjora... ...que en un ratito... ...lo vamos a escuchar... ...eh... ...bueno... ...lamentablemente hubo también algunos problemitas... ...de organización... ...porque hay muchos corredores... ...y sobre todo los de punta... ...que se equivocaron de camino... ...porque no estaba bien señalizada... ...así que bueno, eso... ...fue lo lamentable del evento multitudinario... ...me parece que eso lo sobrepasó... ...la cantidad de gente... ...que hubo... ...en vehículos también, el tránsito... ...pero bueno, lamentablemente... ...no fue buena organización... ...en cuanto a esto... ...a la toma de tiempos... ...y a... ...a los banderilleros... ...que tienen que indicar... ...por dónde van unos los de 10 kilómetros... ...los otros de 20... ...en fin... ...se equivocaron varios... ...así que bueno, lo mismo... ...he destacado... ...la cantidad de competidores... ...y no sé si ya tenemos por ahí... ...pero estaba justo el intendente... ...Martín Yarjora... ...que ya había hablado para la gente... ...y tuvimos la posibilidad... ...de hablar con él... ...no solamente de este evento... ...sino también... ...la postulación... ...como candidato a gobernador... ...esto nos contaba... ...bueno, intendente... ...qué fiesta del deporte... ...bueno, estamos muy... ...pero muy contentos... ...qué bueno que ustedes... ...estén también aquí... ...habrán visto... ...un récord total... ...casi 17 mil... ...participantes... ...de toda la Argentina... ...del extranjero... ...y bueno... ...todo ha salido maravillosamente bien... ...año tras año... ...se consolida Córdoba... ...como una de las maratones... ...más grandes de Latinoamérica... ...así que estamos muy contentos... ...una fiesta... ...hermosa... ...uno ve la alegría... ...de los corredores... ...bueno... ...muchos han venido con su familia... ...así que bueno... ...estamos recorriendo también... ...el predio... ...y bueno... ...muy contentos... ...hay muchas horas de trabajo... ...de mucha... ...de toda la organización... ...para llegar a este día... ...así que bueno... ...se vive también... ...como un triunfo propio... ...¿no?... ...cuando uno organiza... ...le sale todo bien... ...y vamos año tras año... ...generando este evento... ...uno de los más grandes de la Argentina... ...una decisión política... ...de invertir en los deportes... ...y los deportes... ...justamente los eventos... ...claramente... ...nosotros venimos... ...cambiando el paradigma de Córdoba... ...Córdoba hoy es una sede... ...de eventos deportivos... ...de primer nivel... ...esto es muy bueno... ...en el caso del deporte... ...apostando a la vida... ...a la vida sana... ...pero también... ...ustedes tienen que entender... ...que con estos eventos... ...nosotros lo que... ...movemos también... ...es la economía... ...gastronómica... ...hotelera... ...eh... ...eh... ...y eso también genera... ...muchísimos... ...muchísimos recursos... ...y sostienen... ...y crean muchísimos... ...puestos de trabajo... ...así que todos los fines de semana... ...Córdoba... ...nosotros... ...con los privados... ...trabajando en conjunto... ...eh... ...generando las condiciones necesarias... ...Córdoba... ...todos los fines de semana... ...tiene actividad... ...tiene actividades... ...que potencian... ...nuestra capacidad hotelera... ...el posicionamiento de ciudad... ...el turismo... ...y esto es lo que venimos haciendo... ...año tras año... ...desde la salida de la pandemia... ...Córdoba está cada vez más linda... ...Córdoba está cada vez más linda... ...es un gran esfuerzo... ...de todos los cordobeses... ...cuando hagan este recorrido... ...va a ser un recorrido hermoso... ...hemos puesto la costanera... ...hemos recuperado nuestro río... ...y se van a encontrar engalanadas... ...con murales hermosos... ...hoy somos la capital... ...del mural de la Argentina... ...más de 130 mil metros cuadrados... ...de arte... ...en toda la ciudad... ...y este recorrido en especial... ...este recorrido es una galería... ...de arte a cielo abierto. Por último... ...intendente... ...hace unos días... ...tuvo en Villa Jardino... ...el tema de la economía circular... ...donde dio algunos anuncios también... ...bueno... ...primero agradecerle... ...al intendente Villa Jardino... ...a todos los que armaron... ...esa maravillosa jornada... ...nosotros tenemos que entender... ...que tenemos que desarrollarnos... ...que tenemos que producir... ...pero que esa producción... ...y ese desarrollo... ...tiene que estar acorde... ...a nuestro ambiente... ...y eso es la economía circular... ...y por eso estamos promocionando... ...desde Córdoba... ...y con cada uno de los intendentes... ...como el intendente Villa Jardino... ...y los demás intendentes de la región... ...una transformación cultural... ...para que todos los sectores... ...se sumen... ...a cuidar nuestro ambiente... ...que es cuidar... ...el mundo donde vivimos... ...para nosotros... ...y para las próximas generaciones. ¿Cuándo comienza la campaña... ...para candidatos al gobernador? Yo creo que el otro año... ...va a ser un año ya... ...donde estaremos recorriendo... ...con las propuestas... ...y bueno... ...nosotros creemos que... ...que venimos haciendo... ...muchas cosas bien... ...pero que siempre... ...hay muchas cosas por continuar... ...y otras que hay... ...claramente por innovar... ...por transformar... ...porque el progreso no cansa... ...así que tanto José Manuel... ...como Juan... ...han hecho un montón de cosas... ...yo tengo un consejero maravilloso... ...como Juan... ...así que dentro de poco... ...vamos a estar caminando... ...la provincia con él... ...garantizando que las obras que están sigan... ...garantizando que los programas que están sigan... ...pero que también tenemos que hacer otra etapa más... ...así que ahí vamos a dar nuestras ideas... ...con innovación... ...con coraje... ...para solucionar los problemas que falten... ...para que todos los cordoneses puedan vivir mejor... Gracias Intendente... Gracias a ustedes, saludos... Bien... ...la palabra... ...una nota exclusiva... ...que hacemos ahí... ...luego de la alargada... ...y de algunas llegadas también... ...con el Intendente de la Ciudad de Córdoba... ...que organizaron... ...conjuntamente con sus áreas... ...administrativas y de gobierno... ...toda esta multitudinaria... ...evento deportivo... ...estoy hablando de esta maratón... ...y en la última parte de la nota... ...nos confirmaba... ...sobre su postulación... ...a candidato a gobernador de la provincia de Córdoba... ...cosa que ya lo hizo públicamente en estos días... ...y nos comentaba que de la mano de Schiaretti... ...van a comenzar pronto... ...tal vez sea después del mundial... ...bueno... ...a recorrer... ...la provincia de Córdoba... ...de mano justamente... ...me parece que de las obras... ...que está realizando el gobierno provincial... ...que no es menor... ...así que bueno... ...felicitar nuevamente al gobierno de la ciudad de Córdoba... ...por el evento multitudinario... ...y tuvimos la posibilidad de estar allí... ...por suerte acompañando... ...a los deportistas... ...no solamente de la cumbre... ...sino que vimos... ...varios deportistas... ...de nuestro Valle de Punica... ...con esta información... ...compartimos la pausa... ...luego tendremos... ...el Centro Comercial... ...Jorge Zapata... ...y mucho más... ...para todos ustedes... ...mira si con la colilla de un cigarrillo... ...vas a provocar un incendio... ...eso es un verso de la cara china... ...o que... ...me vas a decir... ...que con la brasa de un asadito... ...vas a quemar media provincia... ...deja... ...por favor... ...Aní... ...escuchame... ...prepará las cosas... ...te vienes a llevar de camping... ...a un bosquecito de finos... ...que no lo vas a poder creer... ...en la cumbre sport... ...encontrarás... ...las mejores marcas deportivas... ...con calzado... ...indumentaria... ...y accesorios... ...Adidas... ...New Balance... ...Umbro... ...Nike... ...Capa... ...Converse... ...Riff... ...Montagne... ...Pony... ...Topper... ...Penalty... ...Tenemos calzas... ...yoggins... ...camperas... ...buzos... ...shorts... ...y remeras deportivas... ...pelotas de fútbol... ...volei... ...basket... ...raquetas de tenis... ...y paletas de pádel... ...contamos además... ...con todos los accesorios... ...para el gimnasio y el deporte... ...colchonetas... ...bandas... ...mochilas de hidratación... ...pesas... ...y tobilleras... ...trabajamos con todas las tarjetas... ...en tres cuotas... ...sin interés... ...la cumbre sport... ...solo... ...primeras marcas... Córdoba avanza... ...Cruz del Eje suma un nuevo parque industrial de servicios... ...y polo tecnológico a su ciudad... ...el gobernador Juan Esquiarete inauguró el nuevo parque... ...donde funcionan importantes empresas de la zona... ...generadoras de numerosos puestos de trabajo... ...las nuevas industrias que se radiquen en el parque... ...accederán de forma directa a la promoción industrial por 15 años... ...gobierno de la provincia de Córdoba... ...entre todos hacemos... ...Veterinaria El Chaltén... ...amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota... ...las mejores marcas a muy buen precio... ...accesorios elaborados en la cumbre... ...colchones, camas y mucho más... ...forrajes, fármacos... ...atención veterinaria, cirugías... ...recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito... ...delibre sin cargo hasta Capilla del Monte... ...horarios... ...de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas... ...en López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre... ...en Veterinaria El Chaltén... ...cuidamos tu mascota... ...Más ahli... ...menos, camas y tensión... ...a lópez sentidos de la comida... ... testing y a la comida de suyo... ...elopí, se puede convertirme... ...es un saludo... ...es un saludo... ...es un saludo... Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica a las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-4004-47. De Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina. El Defensor del Pueblo atiende de manera presencial en la sede de Anfunes 352, de lunes a viernes de 8 a 18 horas, y de manera virtual, por WhatsApp y redes sociales. También por teléfono, a través de su línea gratuita, por mail y a través de su página web. Para más información, ingresá a www.defensorcordoba.org.ar o en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter. Mario De Cara, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Abre sus puertas el nuevo espacio de desarrollo y estimulación cognitiva de nuestra región. SAM, en la localidad de Los Cocos. Complemento y ayuda escolar, para que tus hijos aprendan más y mejor. Propuestas de aprendizaje personalizadas, totalmente innovadoras, con la última tecnología. Trabajamos la motivación, comprensión, memoria, autonomía y creatividad en niños, adolescentes y adultos. Profesionales apasionados por la educación, para una mejor calidad de vida. Para mayor información e inscripciones, 3548 633 409, 3548 630 528, solo por WhatsApp. Espacio de desarrollo y estimulación cognitiva, con tecnología SAM. Soft Creativo, Avenida Cecilia Grierson, 1636 Los Cocos. Apenitas la vida La guitarra comienza con el casquillo, de Santiago, del Estero, sembremos la chacarera. Que todo el mundo la aprenda a bailar.